sabes que me vienen consultando últimamente sobre qué filtro antipop o pop filter comprar para un buen estudio de grabación así que si estás en la búsqueda de uno quédate para el resto de este vídeo esto es muy fácil cuál es el filtro antipop o pop filter ideal el mejor seguro que quieres que te dé una marca y un modelo es medio difícil de hacerlo la respuesta correcta es el que mejor se adecue a tus necesidades presupuesto y obviamente que haga lo que tiene que hacer cuál encontré yo para mi estudio que anda espectacular el 512 audio así que ya que estamos breve unboxing ahora vamos a lo importante dejame conectó un micrófono y te muestro cómo suena sin el pop filter y después agregando el pop filter de 512 audio perfecto estoy ya conectado a un 013 de soyuz en micrófono maravilloso si no viste vídeos que tengo este micrófono por acá arriba aparecer un link para que veas un demo son impresionantes como todos los micrófonos de esta compañía como puedes escuchar es un micrófono bastante sensible a los sonidos sibilantes y explosivos es decir las las p y las s por ejemplo es algo normal si es un comportamiento normal de muchos de los mejores y más caros micrófonos del mercado se soluciona súper fácil que es poniendo un filtro anti pop o pop filter así que dejame que pongo ahora el filtro de 512 audio y escuchás cuál es el resultado perfectísimo acabo de poner el filtro anti pop de 512 audio y mí me papapabas papapapapa básicamente un micrófono de este estilo es súper sensible a esos sonidos explosivos y esos sonidos sibilantes una vez que metí este filtro adelante fíjate como se suavizó todo muchísimo con lo cual se hace mucho más utilizable hablando de filtros anti-pop este es el mejor y la verdad no lo sé no probé todos los que hay dando vuelta en el mercado la realidad es que como te decía antes el mejor va a ser el que mejor se adecue a tus necesidades y a tu presupuesto hay muchos que andan bien hay varios económicos que realmente andan mal y hay algunos bastante caros que tampoco hacen exactamente lo que tienen que hacer este es un modelo intermedio y que la verdad rinde muy pero muy bien yo probé varios y vi que este era económico y encima hace exactamente lo que promete hacer un buen filtro anti-pop así que ya sabes si estás buscando uno excelente para tu estudio este de 512 audio es una excelente solución una super relativa solución y ya sabes si no quieres probar nada te compras este micrófono que acá es este micrófono bueno el micrófono también lo puedes comprar pero compras el filtro anti-pop que ves que anda espectacular y si tenés la posibilidad de probar varios probalos saca tus propias conclusiones y fíjate cuál es el que mejor cubre todas tus necesidades como siempre espero que este vídeo te haya resultado muy útil en tal caso recordá que siempre nos puedes dejar un super gracias y de esa forma le das una gran ayuda a este canal también recordá dejarnos tu me gusta compartir en redes sociales suscribirte al canal de youtube si todavía no lo hiciste y activar todas las notificaciones con la campanita como siempre te digo muchas gracias por mirar hasta el final mi nombre es Fernando Gabriel de GH Recording nos vemos muy pronto en más vídeos